bienvenidos a otro vídeo de templo bonsai amigos en esta ocasión me caché el elbon y si haciendo esta maceta ahorita van a ver la maceta que nos trajo un cliente es de diseñador y de que es saber darnos más especificaciones es una maceta de cristal hecha mano ha pedido por diseñador en este momento estamos teniendo un ficus bastante reducido de raíz en este pequeño espacio mantenemos todo cubierto para evitar que alguna piedrita del sustrato llegue a dañar alguna parte de esta pieza de árbol como pueden ver en este caso estamos trabajando con un sustrato diferente al común porque necesitamos que retenga un poco más de humedad de las circunstancias en las que estará en una maceta tan reducida bueno amigos este les prometemos que en un futuro vamos a tener un editor que ponga musiquita mientras estén esperando pero por ahorita pues tenemos cosas digamos no se puede decir si cosas primordiales que necesitamos aquí en el estudio pero ya después mejoraremos la calidad de los vídeos en este momento ya hizo poda de raíz lavado de raíz cubrimos la maceta que pues algunas personas no les importan las cosas de los clientes pero en templo bonsai aquí si nos importan ya que son cosas que cosas son hechas a pedido así que no no queremos que nada salga mal queremos que el cliente se vaya feliz y el bono está por terminar es una maceta bastante engañosa diría yo le cabe bastante sustrato si qué les parece si vamos aquí un mini recorrido al una parte de lo que tenemos nada más vean la kurama que el bon trabajo ayer guau te ficus también muy bonito jorge si estás viendo este vídeo te mandamos saludos aquí está tu granado sano y salvo y volvemos con el bon ¿qué pasó el bon? que comentaba Aldo bastante sustrato parece que no pero muy bueno está bien sirve que el cliente no tiene que regar diario si le va a funcionar bastante bien y estamos a muy poco de terminar listo voltaremos para que te vea un poquito el accidente y comenzaremos esperadme si quieres te voy a quitar esto y comenzaremos a descubrir esta grandiosa maceta aquí están las tijeras si quieres levántalo en un momento terminamos de limpiarla como ven esta maceta chicos aquí para los amantes de los Jordans wow de verdad que es una maceta muy muy padre muy bonita muy original creo que mi vecino tiene cumbias bueno pues las cumbias ya menos viernes y así es como terminamos este pequeño trabajo el día de hoy le puedes dar la vuelta a la maceta bueno muchachos aquí concluimos el video esperamos que les haya gustado esta hermosa maceta la verdad aquí el propósito de este video era enseñar este bello wow así está muy increíble bueno si nada más quiero decir yo soy Aldo yo soy Elbon y les deseamos una bonita tarde bonsai noches